El club deportivo Dosan de Taekwondo y TF alzó el telón a su novena temporada en la tarde de este lunes con una clase especial al aire libre en la plaza de las Constituciones de San Roque. Una actividad ya clásica en el calendario deportivo en el municipio que aglutina medio centenar de alumnos bien arropados por familiares y amigos. Con la dirección de sus tres instructores, los hermanos Jessica e Israel Antequera junto a Isabel Jiménez, el club ya está organizando los grupos de las clases. Las inscripciones están abiertas a través de su página de Facebook. Por otro lado, cabe recordar que este pasado fin de semana varios miembros de la Escuela San Roqueña acudían al primer evento importante de la temporada 2023-24, el undécimo Congreso Nacional. Este se ha celebrado en la Anuncia en Alicante. Organizado por el Departamento de Taekwondo y TF de la Real Federación Española de Taekwondo, en él se daban cita más de 250 cinturones negros de todo el país. Durante tres jornadas se ha llevado a cabo un intenso fin de semana y el evento aglutinaba una formación muy completa que abarcó casi todos los ámbitos. Dentro de la programación de este undécimo Congreso Anual 2023 de Taekwondo y TF, el sábado por la tarde se celebraba la Gala Anual de Premios de Taekwondo y TF España 2022, donde se rindió homenaje a todos los campeones en las diferentes categorías, clubs y campeonatos celebrados durante la temporada pasada. Así, el dosán recibía los siguientes galardones. Club con más de 100 licencias, Aitana Girón, mejor evolución deportista pre-junior, Isabel Jiménez e Israel Antequera, mención de honor a ambos medallistas internacionales en categoría de veteranos, así como a Jessica Antequera, Sabu Min, que ha asistido en calidad de árbitro en el 22º Mundial de Kazajistán, celebrado en Astana a últimos de agosto. Isabel Jiménez, por su parte, está de enhorabuena porque ya es nueva cuarta Dan, desde el viernes al superar el examen en el citado Congreso.